...a este plano para presentar a mi invitado, el doctor Andrés Barbosa, neurólogo. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? Buen día. Qué gusto estar acá. Me encanta tenerlo. Bueno, un placer. Hemos tenido una charla previamente muy interesante sobre el tema que vamos a tocar hoy, que me encanta, Doc. Vamos a hablar del olvido. Cómo por ahí hacemos cosas y nos olvidamos o queremos decir algo y... ¿Sabes que me olvidé lo que te iba a decir? Y de ese tema vamos a hablar hoy con el Doc. Exacto. Bueno, el olvido. Bueno, te comentaba recién que el olvido es un proceso activo que tiene el cerebro. O sea, nuestro cerebro para mantenerse funcionando tiene que olvidar de las cosas. Y hay algunos elementos que se olvidan, que es lo que llamamos memoria de trabajo, dónde dejé el vaso, dónde dejé la lapicera, las palabras que estoy usando para la charla que tenemos. Todo eso se olvida activamente. Eso se llama olvido fisiológico y no todos nos acordamos absolutamente de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Como pasaba un cuento de Borges que se llama Funes el memorioso, de una persona que no puede olvidar y recordaba todos los detalles absolutamente de su vida y era imposible convivir con eso. Eso se llama olvido fisiológico. Y también está el olvido patológico, que es cuando ya es una enfermedad caracterizada por el olvido. Como por ejemplo el Alzheimer, es la que todos conocen. Sí, pero no siempre, digamos, si tenemos como algunos colapsos de olvido, significa que pueda terminar en Alzheimer. No, no necesariamente. De hecho, las causas más comunes de olvido no son Alzheimer. Eso también para que uno se quede tranquilo. Que uno se puede olvidar de cosas, olvidos muy comunes y que consideramos benignos. Llegar a la cocina y decir a qué venía acá. Ay, sí, tremendo. O decir dónde dejé las llaves, dónde dejé los anteojos. Ese tipo de olvido. O estamos charlando y se me ocurre algo que te iba a preguntar y después digo, ¿qué era lo que te iba a decir? Sí. O el nombre de algún actor o algo que hace, o de algún pariente que hace mucho que no vemos. Esos son olvidos normales, son olvidos leves y no tienen ninguna connotación y no tendrían que llamarnos la atención. Hay personas que ya de por sí nacen con esta forma de olvidar o no tener presentes ciertos nombres. Viste que por ahí nos encontramos con personas que te das cuenta que no se acuerda tu nombre. Y lo hace por ahí de distraído o no sé, o que está en otra. Pero ya uno nace con ese chip de olvidarse ciertas cosas. Sí, la memoria es, no todos tenemos exactamente la misma capacidad de memoria. La memoria se entrena también. Los que han estudiado carreras, por ejemplo, universitarias que requieren mucha memoria, probablemente tengan esa memoria mejor entrenada y rindan mejor. De hecho, cuando uno hace evaluaciones de rendimiento de memoria, considera la edad y el nivel de educación. Y los años que uno ha estudiado tienen mucho que ver con nuestra capacidad de memoria a posterior. Por eso se recomienda siempre aprender algo. Quizá no en la manera formal de meterse en una universidad, no todos meterse en una universidad, pero aprender nuevas habilidades, aprender un idioma, por ejemplo. Todo eso hace que hagamos como nuevas conexiones cerebrales. Que si en algún momento de nuestra vida empezamos a tener un deterioro, va a generar menos mella en nuestro funcionamiento. Y este deterioro, Doc, que usted acaba de mencionar, ¿puede terminar lamentablemente en algún paciente teniendo Alzheimer? Sí, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de trastorno cognitivo. Con Alzheimer tiene algunas particularidades, suele empezar con problemas de memoria. Empiezan a veces, cuando uno le pregunta a la familia, es muy difícil que digan exactamente cuándo empezó, porque va muy de a poco. Por ahí las personas se empiezan a poner más repetitivas, por ejemplo. Cuentan algo y al rato vuelven a contarlo. O preguntan algo, le responde y vuelve a preguntarlo. O olvida nombres de personas ya más cercanas, por ejemplo. De la parte familiar, digamos. Se empieza a ver, o le cuesta encontrar el nombre de alguna palabra. Una característica del Alzheimer es que la persona no se da cuenta que se olvida. Entonces muchas veces lo niega el síntoma y no consulta. ¿No es consciente de lo que tiene? No se da cuenta que es porque la capacidad de reconocer también es una función cerebral superior y se ve afectada en el Alzheimer. Seguro. Eso se llama anosognosia, es no poder reconocer que uno está enfermo. Entonces uno siempre también no solo tiene que trabajar con el paciente, sino con la familia. Que no lo reten porque se olvida de las cosas, por ejemplo. O que no le estén marcando todo el tiempo cada cosa que se olvida, porque es feo para uno que le estén diciendo todo el tiempo en qué se equivoca. Obviamente si es un olvido que lo puede poner en riesgo, sí. Pero no estar marcando todo el tiempo. Y estar alerta que si uno ve que la persona se olvida mucho de las cosas y uno no se olvida y uno se da cuenta de afuera, es pertinente hacer una consulta médica. Doc, en esta vorágine que vivimos todos últimamente y sobre todo en esta época del año que ya va terminando, que venimos cansados con la rutina. Usted lo mencionaba recién. Esto por ejemplo que decimos, bueno voy a ir a la cocina a buscar algo y en el trayecto a la cocina a buscar ese algo, agarré el teléfono, prendí la tele, hice otra cosa. Cuando llego a la cocina digo, ¿a qué venía la cocina? Y capaz que era recontra importante a lo que uno iba a la cocina o querer hablar con alguien y querer preguntar algo que lo tenías presente y me olvido. No hay que mezclar eso con tener miedo de, ay voy perdiendo la memoria porque viste que somos como medios paranoicos y decir, esto puede terminar en otra enfermedad. Esto significa, no, bajemos un cambio, estemos más presente en el momento y separemos las cosas. Exactamente, en gente joven y sana la enfermedad de Alzheimer es extremadamente rara. Gente joven, ¿qué edad más o menos? Antes de los 60 años es poco frecuente, antes de los 40 años prácticamente no existe. Entre los 40 y los 60 es muy poco frecuente y de hecho cuando uno evalúa a una persona entre los 40 y los 60 años con problemas de memoria abre bastante el abanico para buscar otras enfermedades que pueden dar problemas de memoria. En gente joven la causa más común de problemas de memoria es la pretendida multitarea. Sí, total. El querer tratar de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nuestro sistema de atención funciona de a una cosa por vez. O sea, nosotros podemos enganchar la atención en algo y si quiero prestar atención a otra cosa tengo que desenganchar y volver a enganchar. Sí o sí, porque las mujeres por ahí nos creemos que somos la mujer maravilla. Nosotros podemos hacer toda la vez. No, chicas, no podemos. No, porque ese proceso lleva primero un consumo de energía para el cerebro, por eso las personas multitarea al final del día están muy cansadas porque el cerebro se lleva mucho de nuestra energía. Y después también en ese enganche y desenganche lo que queremos hacer al mismo tiempo puede que quede algo afuera y ahí está el olvido. Me comentaron algo y no me acuerdo, pero no es porque falla mi memoria sino porque mi atención nunca captó ese mensaje. Bien, y hay cosas que nos olvidamos en esta cosa de tener multitareas que no nos vamos a acordar más lo que queríamos hacer o lo que queríamos decir. ¿Cómo viste? Yo me paso por ahí que hago fuerza y digo no, pero que lo que quería decir realmente era muy importante y te desesperas y no me acuerdo y no me acordé. Si no pasó por tu atención no te vas a acordar de eso. Si pasó por tu atención en este momento no, puede que después alguna palabra o algún elemento clave te vuelva a hacer a eso que te querías acordar. Eso es variable. Bien. Ahora, Doc, hay otros olvidos porque si bien esto desencadena lamentablemente después en el Alzheimer, vamos a hablar de estos olvidos de despistas que tenemos más o menos. A mí me pasó, y voy a hacer autorreferencia, cuando mi hija era chiquita, yo se lo conté recién, era bebé, tenía ocho meses, yo estaba con la bebé en brazos en la casa de una amiga, con el bolso, con el coche, con la mamadera, con estas multitareas que tenemos la mamá en la cabeza. Y cuando me voy a subir al auto, vuelvo, le toco el timbre a mi amiga y le digo, me la estoy olvidando a Fran. Y yo a Fran la tenía en el brazo. Y en su momento, es como que me pareció divertido, pero después dije, no, esto no es divertido, el no darme cuenta de lo que me está pasando, que la tengo a mi hija acá, significa que realmente tengo mil cosas en la cabeza, entonces hay que bajar un cambio. Estos olvidos son importantes aclararlos y por qué lo traigo, porque acá es donde tenemos que decir, esto puede ser preocupante. Sí, es el no ponernos cosas en simultáneo, hoy estamos casi obligados culturalmente a tener notificaciones, por ejemplo, consejo, saquen todos los sonidos o vibraciones que pueda hacer el teléfono, saquen los globitos rojos, porque eso también me saca tiempo de mi atención cuando veo un globito de notificación, puedo mirar activamente yo el correo, puedo mirar WhatsApp o puedo mirar la red social cuando yo quiera, pero que no me esté consumiendo mi atención, o sea, como un buen consejo es tener el teléfono en cero, en nada, y lo llevo, pero me fijo cada tanto. No tener una pantalla, otra pantalla, todo al mismo tiempo, porque algo se va a escapar, ese es un consejo también que se puede... Está re bueno esto de los consejos, porque si bien ya detectamos el problema, que es olvidar ciertas cosas, estos consejitos que usted nos puede dar para todos, puede ser muy útil. Este es el teléfono, y después otro consejo. El otro es la, como había comentado antes, lo que se llama la estimulación cognitiva, el tener la cabeza funcionando, el aprender cosas nuevas, todo eso hace que me haga llegar mejor a la edad en la que pueden aparecer los olvidos ya relacionados a trastornos cognitivos. Bien, quiero decirle a Fer de Tulio, el productor, que me acaba de decir que me están llegando mensajes, pero estoy teniendo un problemita con internet, así que si alguno de los chicos los puede recibir y me los lee, estaría buenísimo porque... Sí, sí, que los manden. Porque bueno, esto es televisión en vivo y lo decimos, obviamente puede pasar porque la idea obviamente que es el consultorio online, es que todos ustedes que están del otro lado les sirvan estos temas, que por ahí uno nunca se imagina decir, ¿sabés que están hablando en la tele del tema del olvido? Y me pasa esto de olvidarme las cosas, de hacer ciertas tareas y decir, ay, quería decir algo y no lo dije, entonces acá está el doc aclarando estos temas y no asustarnos, no significa que tengamos una enfermedad, o sí doc. En principio no. Eso quiero que quede claro. ¿Cuándo llama la atención el olvido? Cuando empieza a limitar mi actividad. Cuando algo que yo hacía normalmente sin dificultades y ahora noto una limitación, ese es momento de consultar. Hay un fenómeno biológico que se llama plasticidad neuronal, que es la capacidad que tenemos de hacer nuevas conexiones cerebrales, que es altísima en la infancia, que estamos aprendiendo, estamos haciendo nuevas conexiones, y con el tiempo tiende a ir desapareciendo. Nos va a pasar que cuando somos adultos y queremos hacer un curso, por ejemplo, nos va a costar mucho más que cuando éramos adolescentes que lo agarrábamos ahí nomás o rapidísimo. Eso tampoco tiene que asustarnos porque tiene que ver con esa pérdida de plasticidad neuronal. Pero a medida que uno tenga esa actitud de seguir aprendiendo, obviamente la sigue desarrollando. Bien, y antes de pasar a los mensajitos, doc, no me quiero olvidar de esta pregunta. Acaba de la redundancia, no el tema, no me quiero olvidar en serio. El Alzheimer. Sí. Si tenemos algún pariente en la familia que lo tiene, ¿somos propensos a tenerlo también? ¿O podemos hacernos algunos estudios para ver si lo podemos ir previniendo o algo? Hay una base genética para el Alzheimer y lo que se hereda es la predisposición. O sea, si alguien tiene un familiar o muchos, mientras más familiares tengan, mayor es el riesgo. Pero no quiere decir que necesariamente va a tener Alzheimer. O sea, no es que si el padre uno tuvo Alzheimer, uno seguro lo va a tener. No tiene ese tipo, ese patrón de herencia no se sigue. Hoy por hoy en la práctica no existe un análisis que yo le diga a una persona vas a tener Alzheimer. Sí se pueden hacer estudios genéticos, pero hoy en Argentina al menos se usan para trabajos de investigación. Por ejemplo, hay trabajos de investigación en los que uno quiere empezar a dar un tratamiento antes de que la persona tenga olvidos. Se hace el estudio genético o se ve con un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones. Si hay depósitos anormales en el cerebro que hablan de Alzheimer, uno empieza el tratamiento antes de que la persona se olvide. Pero eso por el momento está en fase experimental. No es algo que cuando va al paciente al consultorio le pedimos ese análisis. ¿Por qué lo aclaro así? Porque puede que en el futuro bastante, bastante cercano sí dispongamos de eso. Ojalá. El tema es que hoy por hoy tampoco tenemos cura para el Alzheimer. Podemos atenuar los síntomas con medicación y funciona mejor mientras menos severo sea el estadio del paciente. Entonces mientras más precozmente actuemos va a ser mejor y eso se complementa con lo que se llama estimulación cognitiva, que es un trabajo que hace un psicólogo especialista en memoria que se llaman neuropsicólogos, donde van haciendo ejercicios ya sea en forma individual o en forma de talleres de memoria. Clarísimo, Doc. Bueno, ahora sí vamos a compartir los mensajitos en pantalla porque mi teléfono no sé qué le pasó, no quiso trabajar hoy. Buenos días, estoy escuchando a neurólogos y me gustaría preguntar. Yo estuve con vértigo dos meses completos. Quisiera saber si eso se deja secuelas. Tengo muchos ruidos, silbidos y dolor de cabeza. Muchas gracias. ¿Qué le contestamos, Doc? No, con los olvidos no tendría relación. El vértigo en principio no. El sensor de movimiento de la cabeza está en el oído interno, está dentro del cráneo, pero no es del cerebro propiamente dicho. El vértigo según la causa, porque hay muchísimas causas y puede ser un tema de discusión otro día. ¿Ah, quiere que sea el próximo tema? Me encanta. Y depende de cuál fue el daño. Hay vértigos que uno los mejora en la misma consulta médica, en cinco minutos una persona la deja sin vértigo y hay otros vértigos que necesitan de tratamientos muy prolongados. Es muy variable la respuesta a los tratamientos. Me encantó, Doc. Bueno, vamos a abordar ese tema. Muchas gracias por el tema que propuso hoy, el tema del olvido. La verdad que está sumamente bueno y como todos, siempre recomendamos el bajar un cambio. El tema del celular, importantísimo. Apagarlo. No estar todo el tiempo con las notificaciones, viendo si alguien me escribió o no me escribió. Solamente sacarlo cuando suena o cuando es necesario y estar más presentes en el momento, en lo que estamos haciendo. Si hacemos una tarea, bueno, hagamos esa tarea, después hagamos la otra y disfrutemos un poquito las cosas del presente. Serían las tareas, es una buena herramienta. Esa sería una buena herramienta. Y no asustarnos, no es decir, ay, me olvidé algo, bueno, estoy enfermo, voy a tener esta enfermedad. No, no, tranqui, que acá lo acaba de decir el doctor, puede pasar. Y nada, eso, doctor, me encantó el tema. Me olvidé lo que iba a decir. No, mentira. Gracias. Bueno, un placer. Un placer tenerlo, la verdad que es clarísimo, saca un montón de dudas. Y el próximo tema, entonces, ya quedó acá, que va a ser vértigo, ¿le parece? Bueno, podemos hablar, sí, sí, sí. Bueno, ahora no...